Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen jueves para todos, antesala del último día vil de la semana, donde mañana tendremos un nuevo acto, una nueva ceremonia de investidura doctor Conoris Causa, en este caso para Alberto Taquini Hijo, quien fuera el creador del Plan Nuevas Universidades Nacionales para la República Argentina, de la cual obviamente derivó la creación de nuestra institución. Mañana estaremos con toda la ceremonia en vivo desde nuestro Departamento de Producción Audiovisual y por supuesto también con más detalles informativos acerca de esta importante coronación. Si les parece, entonces ahora comenzamos con la primera información del día y es la pertinente a los reclamos salariales y también de presupuesto educativo que mantiene el gremio docente de nuestra universidad. Charlamos con Damián Antunes y con Carlos Leijener, quienes se desempeñan como docentes en la Facultad de Ciencias Humanas. Esto nos decían. Bueno, en primer lugar, lo fundamental es comprender que somos parte de lo mismo y que por lo menos en el plan de lucha que venimos llevando adelante de los trabajadores docentes, estamos viendo que sin salario digno no hay educación pública posible, estamos viendo eso. Y lo que estamos viendo a nivel país lo vemos de la misma manera. Los estudiantes, muchos son hijos de trabajadores y por lo cual el salario no está alcanzando. Entonces eso dificulta que podamos acceder y que podamos tener una educación de calidad. Entonces eso es el primer punto en común del plan de lucha que venimos llevando adelante y bueno, auspicioso de esta convocatoria para empezar a compartir y a discutir un poco la situación pero también planes de acción en conjunto en este caso con los estudiantes. ¿Qué creen o esperan que va a salir de este diálogo que van a tener dentro de instantes nada más? Bueno, en realidad un poco me parece que fundamentalmente poner en común lo que venimos haciendo, que a veces aparecen cuestiones más sectoriales o particulares, en este caso los docentes, los estudiantes, poner en común eso. Y fundamentalmente poner en común las luchas que venimos llevando adelante, los reclamos y un punto en común que vemos con preocupación y que está estado el salario tiene que ver con el presupuesto. Es decir, nosotros el presupuesto que funciona el sistema educativo, en este caso la universidad pública, cada vez está más ajustado por las políticas del FMI y necesitamos discutir eso con toda la comunidad, no solo universitaria, en general, para tener un presupuesto acorde a lo que necesitamos y poder tener salarios dignos, presupuesto para poder hacer ciencia, para poder hacer educación y que nos permita, bueno, que realmente sea un derecho, digamos. Entonces me parece que ese es un punto en común, sin presupuesto, sin salario digno no hay posibilidades para llevar adelante la educación pública de calidad. Bueno, la verdad que a nosotros nos ha sorprendido muy gratamente porque, o sea, en primer lugar, nos está hablando de algo que venimos nosotros sosteniendo desde un primer momento en esta lucha docente, que la lucha docente, pero es una lucha por la educación, por la educación superior, es la lucha de la comunidad universitaria. Porque bien sabemos que cuando hablamos de los salarios docentes, hablamos de presupuesto, hablamos de calidad educativa, hablamos del derecho a la educación, concretamente. Y hoy, ¿cuál es la idea de generar este diálogo con los estudiantes? ¿Qué provecho se va a sacar de esta actividad? Bueno, en primer lugar, encontrarnos, encontrarnos y en esta suerte de conversatorio, poder poner en común los problemas que tenemos, los problemas que nos aquejan y los peligros que nos acechan, porque realmente nos acechan peligros enormes cuando tenemos salarios docentes por debajo de la línea de pobreza, donde un ayudante de primera simple, que recién ingresa, tiene un salario neto de bolsillo que no supera los 69.000 pesos. Y, bueno, tenemos unos presupuestos universitarios que con la situación económica actual, con la inflación que supera el 100% anual, evidentemente, y con las subejecuciones que se producen y que son corrientes en los últimos años, cada vez tenemos más recortes. O sea, estamos enfrentando un ajuste, un ajuste feroz, donde la opción, digamos, que se tomó, que tomó el gobierno nacional en hacer frente a la deuda, en seguir los principios, receta y el programa del FMI, nos lleva a esto, nos lleva al recorte, recortes en educación, recortes en salud, y que esto, en definitiva, es miseria, pobreza y garantía de, digamos, de retrocesos, ¿sí?, y deterioros en la distribución del ingreso que van, digamos, creando una sociedad cada vez más injusta. Seguimos abordando la misma temática. Oportunidad ahora de dialogar con Manuel Brica, integrante de la agrupación La Chispa, una organización estudiantil dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La idea fue formar un grupo de estudiantes, en principio de humanas, somos la mayoría, es para generar estos espacios, digamos, de militancia, de, con una mirada crítica, obviamente, de la realidad, más que nada en este contexto, con esta situación que estamos viviendo, de altos niveles de pobreza, de altas problemáticas, de altas complicaciones que tienen los estudiantes, para, o tenemos los estudiantes, mejor dicho, para venir a la universidad, digamos, con, cuando se dificulta mucho, digamos, la estadía aquí en Río Cuarto, poder comprar los apuntes, desmas gastos, digamos, en general, debido a la propia situación económica. Y, bueno, y esta primera actividad fue de generar un punto de encuentro, un lugar de encuentro, con los docentes que están en un periodo de lucha muy importante por el conflicto salarial y presupuestario. Entonces, bueno, la idea genera este punto de encuentro entre estudiantes y docentes para confluir en la lucha y para que también los estudiantes podamos informarnos y no ver, por ejemplo, a los paros como un día sin clases y nada más, sino como un acto justamente de lucha y donde se están reivindicando cosas importantes, entre ellas, la necesidad de la calidad educativa que se ve afectada por la situación económica y por salarios que realmente están muchos por debajo de la línea de pobreza y que pierden valor y poder adquisitivo con mucha regularidad debido a los altos niveles inflacionarios. La gran cantidad de asistentes que hoy tienen en esta actividad significa que justamente los estudiantes entienden que la situación laboral de los docentes también indica la calidad educativa que tenemos. Sí, yo creo que sí, que muestra una preocupación general de todos los estudiantes y también estas ganas de entender bien la lucha y de poder acompañar porque necesitamos que eso, que se vaya conformando un frente en conjunto y que no sea solamente una lucha sectorial sino entre estudiantes y docentes y toda la comunidad educativa y es más, te diría a la comunidad, a toda la población en su conjunto porque la verdad que es una situación muy difícil en general. Más allá de empatizar con los docentes en esta lucha, ¿ustedes como estudiantes notan una disminución en la calidad educativa en el día a día en las aulas? No, bueno, lo que claramente se nota es una dificultad de los estudiantes de poder venir, muchos tienen que trabajar a su vez que estudian o que muchos no pueden viajar, muchos tienen que dejar incluso los estudios por la propia cuestión económica y sumando a que los docentes tienen que tener muchas horas por fuera de la uni, tienen que buscar otros trabajos, no por ahí se complica tener una dedicación total a la docencia y sumado también a la cuestión de los paros que obviamente nosotros apoyamos pero hay muchos estudiantes que por ahí o que a la larga terminan siendo menos días de clase, obviamente nosotros tenemos una postura de apoyo total a los paros pero la idea de la charla es justamente que los estudiantes podamos entender por qué la lucha salarial, por qué se hacen estas medidas y acompañarlas con una total organización también con los docentes. Hablábamos entonces de la precaria situación que viven los docentes de las casas de estudios de nuestro país. No nos vamos tantos del tema, vamos a hablar ahora con Valentín Caglieri quien es integrante de la Federación Universitaria de Río Cuarto. El tema es la certificación de conocimientos y habilidades en los distintos TICs. Escuchamos las palabras de Valentín. Bueno, en principio nos llamaron nosotros para darnos un asesoramiento, o sea, para tener en cuenta lo que sería la parte del estudiantado que es hacia donde va dirigido el curso. Estos cursos surgieron para poder, más que todo, enseñar de una manera distinta a la que se está habitualmente acostumbrada. ¿Qué es lo que pasa? Estos cursos uno los puede hacer de la manera que uno lo va manejando en los tiempos. Eso es lo más importante y es lo más innovador, creo yo, en parte de los cursos de estos. Los cursos son dos obligatorios y después son cuatro optativos. Uno para obtener la certificación en el analítico. Lo que tiene que hacer es los dos cursos obligatorios y dos cursos optativos, cualquiera de los otros cuatro que elija. Por cada curso que se elija se va a tener un certificado individual, pero, como te digo, a la hora de completar los cuatro cursos, ahí se va a tener un certificado en el analítico. ¿Y de qué se tratan estos cursos? Estos cursos son, como te lo dices, son cursos de TICS, de la tecnología, información y comunicación. ¿Qué es lo que pasa? Hay que, ante la problemática de ver que hacía falta mucha información sobre esto y que, además de eso, de la información, que haya una representación y un aval de que se tiene conocimiento sobre eso, se decían hacer estos cursos. Estos cursos son muy relacionados, por ejemplo, a la tecnología, a lo que sería el CIDI, el ciudadano digital, las huellas, el correcto funcionamiento y ético de la web y de la información y de los datos. Después, hay cursos optativos, por ejemplo, de multimedia, como hacer contenido multimedia, otros de texto, otros de planilla de cálculo y había el otro cuarto optativo, era de manejo estudio virtual. Entonces, uno se puede ir organizándose cómo estudiar virtualmente y cómo se puede manejar uno más de forma autodidacta, por decirlo así. Esta propuesta de formación está organizada y articulada por varias dependencias de la universidad que brindan su aval. Exactamente. Son cuatro. Por un lado, estamos nosotros Federación Universitaria, después el Centro IRC, la Secretaría de Planeamiento y la Secretaría Académica. ¿Y cómo pueden hacer los estudiantes para inscribirse y participar? Bueno, para inscribirse tenemos nosotros en nuestras cuentas de Instagram los links para hacerlo. Eso es cuestión de copiarlo y pegarlo o escribirlo manualmente porque es un link bastante sencillo de escribir. Esa es la única forma que se pueden inscribir a través de Ebelia. Está bueno que aprovechen esta propuesta, no solamente para sumar conocimientos, sino también para sumar una certificación al currículum. Claro, eso es fundamental. Es una de las cuestiones principales también que nos motivó para hacerlo porque hay mucha gente que puede hacer tranquilamente los cursos, es decir, hacer las evaluaciones pero sin necesidad de cursar las cosas porque el conocimiento ya los tiene. Entonces es una forma de tener el aval sin necesidad de cursar y de absorber de vuelta todo el contenido que ya lo sabe. Abordamos entonces el primer bloque informativo de UNIRIO TV Noticias, primero con las palabras de los docentes y luego con la de los integrantes de la Federación Universitaria de Río Cuarto. Tiempo ahora de hacer una breve pausa. UNIRIO TV Televisión Universitaria Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama Ministerio de Salud Argentina Presidencia Papá, ¿cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando no te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 4384 0983 o ingresá en abuelas.org.ar Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer. Comenzamos este segundo segmento informativo del día de la fecha con un curso extracurricular que se va a desarrollar en la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Manejo estratégico de Recría Baudina es el nombre que le da pie a esta importante iniciativa. Nuestros compañeros de trabajo fueron a hablar con Darío Colombato integrante del CONICET de nuestro país. Y ante todo un agradecimiento a la Facultad por esta posibilidad. Yo trabajo en la UBA y tenemos mucho intercambio académico con esta unidad y la idea que se me planteó cuando la invitación fue generar una actividad extracurricular para discutir aspectos que tienen que ver con la estrategia de la recría es decir este periodo de crecimiento de los animales que antes pensamos que arrancaba en el proceso llamado destete que es la separación del ternero de su mamá pero hoy cada vez más nos vamos enterando que hay aspectos que tienen que ver con la gestación de ese animalito y sus primeros meses de vida al pie de la madre que tienen mucho impacto en lo que es procesos de crecimiento posterior entonces parte de esta charla porque no es una disertación es un espacio de intercambio que estamos teniendo con productores técnicos y alumnos avanzados es decir bueno poner sobre la mesa cuáles son los aspectos más salientes de la cría que tiene impacto sobre la recría posterior y a su vez durante el proceso de la recría qué tipo de factores están impactando más sobre el desempeño para finalizar la discusión con las formas de medición que yo tengo cómo gestiono todo este trabajo que estoy haciendo un poco copiando a la agricultura que ya está mucho más protocolizada a nadie se le escapa la parte de los datos los rendimientos todo eso bueno en ganadería de carne estamos como un poquito más atrasados en términos generales pero avanzando fuertemente hacia eso porque no se puede gestionar lo que no se mide ¿y cuáles son algunos de esos factores que hay que considerar en el momento de la recría? y en el momento de la recría primeramente ese peso inicial porque de acuerdo al peso y la edad de los animales yo necesito o sería conveniente elaborar estrategias diferenciales un animal que viene sin ninguna privación o penuria nutricional durante la cría el tipo que viene así y llega con buen peso es un animal que yo puedo generar por ejemplo un programa pastoril solamente a pasto en donde voy a depender de la asignación de pasto que tenga etcétera ahora si el animal viene con menos peso del que yo pienso que es ideal ahí tengo que elaborar estrategias que pueden ir por el lado de la suplementación con granos o con alimentos que tienen un poco más de energía y proteína como complemento al pasto o directamente lo que llamamos confinamiento en un corral de inicio o un corral estratégico en donde lo que yo genero es un crecimiento muy bueno y muy seguro seguro en el término de seguridad que van a ganar peso para que lo prepare a ese animal para la etapa posterior que se viene es como en términos académicos sería les damos un curso de nivelación para que estén preparados a ir al pastoreo porque ese animal que entra más liviano y en peores condiciones al pastoreo de no ocurrir este corral que le digo recién ese animal va a desempeñar menos y la ganancia de peso a pasto es un indicador muy importante del potencial económico de la empresa ¿por qué? porque el pasto es el recurso más barato bien aprovechado ¿no? entonces como es el recurso que potencialmente me va a dar el menor costo por kilo ganado es el que yo tengo que realmente aprovechar porque ahí el diferencial entre lo que yo obtengo digamos lo que me devuelve el ternero en ganancia de peso y lo que yo le pongo de costo es máximo ¿sí? ahí es donde yo tengo que generar mi ganancia económica después va a venir probablemente un corral de terminación el feedlot en donde los números son mucho más este vidriosos en sentido que el costo es más alto y dependo mucho de aspectos de la compraventa que en muchos casos uno no lo maneja es el mercado el que lo el que lo define entonces donde yo tengo algún tipo de injerencia ahí es donde pongo los cañones están abiertas las inscripciones para la segunda cohorte de la diplomatura superior en agroecología vamos a hablar al respecto con su docente coordinador Claudio Sarmiento muchísimas consultas hasta ahora hace muy poco la universidad aprobó la posibilidad de tomar como presenciales la virtualidad sincrónica en posgrado o sea que alguien puede cursar desde otro lugar siempre que sea sincrónico y siempre que se puede interactuar con el profesor y con los alumnos que están presenciales y bueno adherimos a esa modalidad entonces tenemos muchas consultas de afuera de otros países en cierta forma la virtualidad en algunos espacios ha llegado para quedarse porque simplifica muchas cosas sobre todo los contenidos teóricos que no hay mayores problemas en ofrecerlos desde la distancia en ese sentido alguien que trabaje no sé en Mar del Plata puede cursar la mayoría de esta diplomatura y acomodarlo mejor a su horario de trabajo y recuérdenos profesor ¿qué características tiene esta diplomatura en agroecología? bien es una formación de posgrado está apuntada a profesionales no necesariamente ingenieros agrónomos puede ser otros profesionales que estén vinculados o que tengan interés en la agroecología nos han consultado por ejemplo productores rurales que son contadores si lo puede hacer sí claro que lo puede hacer siempre y cuando tengo una vinculación con la ruralidad ¿cuándo son las inscripciones? las inscripciones son hasta la primera semana de junio y bueno sobre todo estamos en la etapa de consultas que uno apenas abre una convocatoria la gente te pide lo central los costos el plan de estudio la modalidad consultan mucho eso ¿cuántas veces hay que viajar? ¿cuándo? y luego tenemos una parte más aplicada que ya hay cursos más ganaderos más agrícolas más intensivos más extensivos y un curso que es sobre producción en periurbanos que es una demanda que viene creciendo porque la verdad que alrededor de las ciudades la agricultura química es un problema serio por las posibilidades de derivas de los pesticidas que bueno termina habiendo gente conviviendo con las aplicaciones en esta particularidad que tienen los periurbanos donde conviven campos con 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 espacios deportivos con casas es como que la ciudad no tiene un límite abrupto por último profesor ¿cuándo comenzaría el dictado? el 6 de junio empieza el primer curso y se extiende hasta el 15 de diciembre va a llevar seis meses de dictado más un trabajo final eso después lo hacen solos con un director y bueno eso es un trabajo personal hablamos ahora de las becas de intercambio con distintos países de nuestra universidad nacional de R4 específicamente en este caso con Alemania y con España Melina Talano secretaria de posgrado y cooperación internacional de nuestra institución nos da más detalles al respecto La Secretaría de Posgrado tiene forma parte de la sociedad de la UIP esto es una entidad que promueve intercambios permanentemente de becarios de posgrado que puedan visitar universidades andaluzas entonces ahora actualmente el 28 de abril vence unas becas de movilidad entre universidades de Iberoamérica con una universidad andaluza ese es un tipo de movilidad incluye posibilidad de que investigadores gestores o estudiantes de posgrado puedan establecer un contacto con algún personal de estas universidades andaluzas y la pasantía incluye el costo del pasaje el costo del pasaje por 1400 euros así que es una posibilidad esas convocatorias están abiertas en dos momentos del año estas que vencen el 28 de abril y hay otras que vencen el 12 de mayo son para movilidades que se lleven a cabo desde el 1 de julio hasta fines de noviembre del 2023 pero la segunda convocatoria es permanente o sea en diciembre se presentan aquellas becas que se van a desarrollar en el primer semestre del año siguiente profesora ¿cuáles son los destinatarios? principalmente ¿en qué facultades? ¿quiénes son las personas que se acercan y que van a necesitar información sobre este tipo de convocatorias? es muy diverso o sea eso es incluye a investigadores como les decía recién docentes o gestores estudiantes de posgrado y la verdad que es muy diverso es decir uno dependiendo del contacto que tenga con la universidad extranjera encuentra esa asociación en el tema de investigación o en los objetivos que se plantea desde el punto de vista de promover la internacionalización y demás así que es muy abierto es muy amplio no hay un campo no está limitado a un campo sino que mucho sí es cierto que se presentan muchas postulaciones de doctorandos que pretenden salir a hacer una etapa de su tesis de su proyecto de tesis afuera pero también está habilitada para docentes y personas de la gestión de las carreras de posgrado ¿cómo tienen que operativizar este sistema de postulación? ¿a dónde tienen que dirigirse las personas interesadas? sí el sistema de postulación es todo a través de la página de AWIP lo que sí nosotros mediamos en conseguir el aval de nuestra máxima autoridad del rector así que cualquier inquietud o duda que tienen nosotros los asesoramos desde la secretaría de posgrado y también hacemos de intermediarios para conseguir el aval del rector no nos vamos del tema seguimos hablando de las becas de intercambio que ofrece nuestra universidad con los países de España y Alemania en este caso concretamente con la universidad de Hannover para lo cual nos habla Mariana Reginato quien se desempeña como docente del departamento de ciencias naturales de la facultad de ciencias exactas estamos muy contentos porque hemos sido beneficiados con estas becas Erasmus del sistema Erasmus Plus son becas que permiten el intercambio académico tanto de personal de gestión de profesores de docentes de la facultad y también va a permitir el intercambio de estudiantes de posgrado del doctorado principalmente así que estamos muy contentos hemos obtenido seis plazas de movilidad también permite que estudiantes alemanes nos visiten así que vamos a tener estudiantes por acá por la universidad bueno es un convenio que se ha firmado entre la universidad de la nación de Río Cuarto y la universidad de Leibniz en Hannover Alemania y bueno venimos trabajando en cooperación con ellos aproximadamente hace cinco años hasta bueno hemos tenido proyectos de investigación en conjunto y ahora hemos logrado este proyecto Erasmus como un primer paso en estos intercambios académicos así que estamos muy contentos Profesora ¿en qué áreas del conocimiento en qué áreas específicas van a trabajar estos investigadores docentes y estudiantes de posgrado? Es bastante amplio generalmente en el área de ciencias naturales biotecnología los alumnos van a poder presentar una pequeña propuesta para su estadía van a ser estadías de dos meses y bueno ellos tienen un equipo de un laboratorio perdón muy equipado así que bueno tienen un amplio margen para presentar sus propuestas de proyectos para realizar allá en estas estadías de investigación Por otro lado nos puede comentar cómo es la conexión con esta universidad ustedes ya están realizando algunas actividades de investigación con Alemania Mira este contacto empecé en el 2017 yo viajé como profesora visitante con una beca de la DAD que es una beca de bueno de un sistema alemán bueno y ahí empezó la colaboración tuvimos muy buenos resultados después tuvimos un proyecto entre PONICET y DAD financiado por ambos países un proyecto que duró dos años que es de investigación y ahora estamos como tratando de incursionar en distintas actividades académicas estoy justamente ahora dictando un curso de posgrado con ellos conjuntamente con una modalidad híbrida así que bueno estamos muy contentos porque hemos tenido muy buena convocatoria de parte de los alumnos y está resultando muy lindo muy linda experiencia llegamos así al final de la presente edición del día jueves de Unirío TV Noticias la invitación entonces ya está formulada para el día de mañana a las 11 en el aula mayor José Alfredo Duarte de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto allí tendremos una nueva ceremonia doctor honor y causa en este caso para Alberto Takini hijo recordemos el creador del plan Nuevas Universidades Nacionales del cual se generó el nacimiento de nuestra institución un primero de mayo de 1971 será hasta mañana entonces